Dime cómo se cambia de país Eh, necesito una VPN ¿Y qué se puede? Para cambiarte del lugar de país O tomar un avión, una de dos Pero nada, con el celular Por eso, una VPN ¿Y por qué me detecta? ¿Y por qué justo me detecta que subiste? Con estos pasos, exacto ¡Ay! ¡No! ¡Épico! ¡¿Qué pasa?! ¡Nooo! ¿Por qué explotó? ¡Nino explota! ¡Nino explota! ¡¿Te lo haces acá?! ¡¿No te lo haces?! ¡¿No te lo haces?! ¡¿No te lo haces la cabeza?! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo le llevo con esto?! ¡¿Qué es lo que te haces?! ¡¿Qué es lo que te haces?! ¡¿Dónde la tienda, verdad?! ¡¿Dónde la tienda?! 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 Es más, el terminé está parcial No puedo irte No se ponga Si Terminé está parcial ¡Díjulo! ¡Párate! Quiero jugar así No, míralo ¿Pero qué tal? Que te esperen, párate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!